Buenas la gente, vamos con una misión de suministro Vamos a recuperar el equipo de invierno en Stubinsan Nos dirigimos al lugar que nos marca Vamos a intentar llegar a la zona de entrega de suministro Identificada una reproducción eco cerca Vamos a defenderlo Advertencia, disparan a los suministros ¡Cubridme! ¡Viene solo el pronto! ¡No mostréis habilidad puesto! ¡No dejes cabos sueltos! ¡No hagas de nada cuando intente huir! ¡No escapará! A ver, ¿qué sabe usted? ¡Le tengo a tiro! ¡No! ¡Está muerto! ¡Feligo! ¡Hostiles acercándose! Vamos a defender los otros suministros ¡Vamos a defender los otros suministros! ¡Peligro! ¡Hostiles acercándose! ¡Advertencia! ¡Disparan a los suministros! ¡Concentrad el fuego! ¡Qué cojones! ¡Onda! ¡Has recuperado los suministros y ni siquiera nos has pisado un poco! Menos mal, porque nos hacen mucha falta. ¡Gracias por la ayuda! Misión completada, saludos, suerte y nos vemos en otra.